¿Qué tal amigos del YouTube? Soy Osbru con H final y hoy os traigo otro nuevo vídeo para el canal Hoy hablaremos de la serie Keroro Espero que os guste Gracias por vuestro apoyo Una vez dicho esto Como siempre ¡Empecemos! Osbru presenta RONAS MANAS Keroro es un anime japonés que en sus días tuvo mucho éxito Trata la historia de unos alienígenas cuyo objetivo es en un principio invadir la Tierra Todos sus planes de invasión se ven frustrados por una cosa u otra Y cada vez se encuentran más lejos de conquistar la Tierra Resulta una serie divertida porque básicamente estos aliens con forma de rana se convierten en criados de los humanos que los acogen A continuación A continuación hablaré de los personajes que forman el comando rana El sargento Keroro es el protagonista de la serie y el jefe del comando alienígena Aún así es el más vago de todos y está muy acomodado en la Tierra Le parece más prioritario hacer maquetas que invadir el planeta Su símbolo es una estrella de cinco puntas El recluta Tamama es el más joven de todos los del comando Puede parecer muy simpático y agradable pero cuando se le cruzan los cables resulta el más psicópata de todos La mayor obsesión de Tamama es gustar a Keroro Su símbolo es una especie de escudo de dos colores Si alguien sabe qué significa por favor que lo deje en los comentarios El caporal Giororo es el personaje más serio e irritable y tiene un gran dominio de armas de fuego pero al mismo tiempo también es el más tímido como se demuestra en algunas ocasiones Su debilidad es el amor que siente por una humana El símbolo que lo identifica es una calavera El alférez Kururu es la rana más extraña de la tropa Keroro Se caracteriza por tener un enorme conocimiento de informática Su visible debilidad es comer curry El símbolo que identifica a Kururu es una especie de espiral cerrada El cabo Dororo es el último del comando es el más sabio de todos y no está de acuerdo con la invasión de la tierra Aún así participa en todos los intentos siempre dando ideas poco destructivas Lo que entristece a este personaje es que el resto del grupo se olvida de él constantemente y por lo tanto se queda solo en muchas ocasiones El símbolo que lo identifica es una estrella ninja Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que el vídeo os haya interesado Me imagino que ya habréis visto alguna vez esta serie Si no es así os recomiendo que le echéis un vistazo Un placer como siempre Osbru se despide y os manda un gran saludo ¡Nos vemos! Comenta Dale like Y por supuesto ¡Suscríbete!